¡Muchas atención a este informe de último momento! La Comisión Permanente de Contingencias COPECO más temprano informó sobre la búsqueda intensa de dos ciudadanos que habrían sido arrastrados por las aguas del río Cuero. Preste atención porque han sido encontrados sin vida. La Masica, en La Masica Atlántida, cuerpo de bomberos, ha recuperado el cuerpo de José Mencías, desaparecido desde ayer y ha sido localizado en el sector del río Cuero. Hasta ahora están rastreando también el paradero de Miguel Mencías, desaparecido en el río Santiago. Preste atención a este informe de último momento porque estamos aún en alerta verde en la costa atlántica a raíz de este temporal que ya deja al menos tres personas muertas. Proseguimos a esta hora con más información.